Envenenan a Gasolín, el perrito viral que trabajaba en una gasolinera. Gasolín se volvió famoso como un trabajador de una gasolinera en Tecate, Baja California. Era un perrito en situación de calle que fue adoptado. Fue tan popular que se volvió el rostro de una importante marca de croquetas. Gasolín fue envenenado y murió el 26 de octubre. Sus dueños esperan que las autoridades encuentren y castiguen a los responsables de la muerte de Gasolín.